Como presidente Iván Duque le exigió al ELN liberar a los secuestrados para continuar con el proceso. 43 días después todavía siguen privados de su libertad 10 personas. La lista de secuestrados fue publicada por el mismo gobierno. Hablamos con la familia de Rafael Riaño en cautiverio desde hace casi 9 meses en Arauca. Exigen su inmediata liberación. La lista difundida por el gobierno menciona a 10 personas que permanecen secuestradas por el ELN. Uno de ellos es Rafael Andrés Riaño Ravelo, contratista de Ecopetrol quien a comienzos del año fue secuestrado en Saravena, Arauca, como lo registró este video. ¿Qué pasó con mi hermano? Que ni una señal de vida tenemos de él. En julio el secuestrado fue José Leonardo Ataya Rodríguez, gerente de la empresa municipal de servicios públicos de Arauca. A la fecha solamente se conoce esta prueba de supervivencia. Queremos estar con nuestros familiares. Anhelamos tenerlos nuevamente junto a nosotros. El presidente Iván Duque reiteró la intención del gobierno de reanudar el diálogo con el ELN, siempre y cuando sean liberados todos los secuestrados. Hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa.